¡La amistad! ¡Oh, estoy muerto de miedo! Amigos, cuando yo diga poder de, decid la amistad. ¡Poder de la amistad! ¡Poder de la amistad! ¡Poder de... ¡Ja! ¡Lamentable! Tenemos que cogernos todos de la mano para que el poder de la amistad funcione. ¡Master Telma, danos la mano! ¡No, qué va! ¡Es muy raro! ¡Es raro para el único que no lo hace! ¡No! ¡Danos la mano! ¡No quiero! ¿Quieres ganar a Master Player o no? Venga, colega, aunque solo sea un segundo. ¡Ah, vale! Locos, vuestra lamentable amistad no es rival para los todopoderosos señores del mal. ¡No podéis vencer! ¡Temblad de terror ante la fuerza de nuestros... ¡Hurra! Pues vaya. ¡Guau! ¿Sabes? Igual siendo solo Master Telma soy feliz. ¡Oh, qué alegría me das, colega! ¡Sí, genial! ¡Todo vuelto a la normalidad! ¡Estoy orgullosa de ti, Master Telma! ¡Sí, vale! ¡Pero no te acostumbres! ¡Gracias por salvar el mundo de ser un desierto apocalíptico! ¡Sí, la verdad es que me lo he montado muy bien! ¡Venga, todo el mundo a darle un beso a Master Telma! ¿Qué? ¡Guau! ¡No! ¡Qué asco! ¡Te quiero mucho! ¡Gracias, campeón! ¡Gracias, Master Telma! ¡Eres un buen chico! ¡Ah, esto es horrible! ¡Nosotros también te queremos! ¡Me arrepiento de todo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!